La muestra de artes visuales del Colegio Artístico Santa Cecilia Osorno cautiva no sólo a los alumnos del colegio, sino que a todas las personas que lo han visitado. En esta jornada visitaron los alumnos del cuarto año básico y estas son sus reacciones. Muy bonito, está súper bien hecho. Sí, y ¿qué más te gustó de los trabajos? Me gustó como los colores, las figuras. Me gustó todo. La recreación de la noche estrellada, porque quedó muy bien. ¿Tú conoces a quién hizo eso? No recuerdo, pero según yo es muy famoso, es muy famosa esa pintura. La conocen millones. Están bonitos por las figuras y los diseños y los colores. ¡Bien! ¡Qué bueno! Un saludo para sus compañeros. Muy bonito el trabajo. Muy bonitos. Muy bonitos. Están súper bien hechos. El director del Museo Surazo y artista visual, Raúl Paredes, valoró la muestra de los pequeños y grandes artistas. Mucho talento y qué bueno que los profesores están motivando a sacar el trabajo de los chicos a la calle o al extramuro del colegio. Porque generalmente, como les decía a los niños delante, estamos acostumbrados a trabajar para una nota. El profesor, porque tiene que calificar o evaluar, los niños porque tienen que sacar una nota o evaluar un ramo. Esta experiencia les da la posibilidad de expresarse libremente, sin tener como meta final, ¿no es cierto?, obtener una calificación. Les permite dar a conocer su trabajo, el trabajo de los profesores, el trabajo del colegio. En este caso, el Colegio Artístico Santa Cecilia. ¿Cierto? Que es una de las pocas escuelas o colegios que hay en los hornos que se dedica exclusivamente al arte. Estamos trabajando en base a las academias del colegio, estamos trabajando en lo que es pintura, gráfica de dibujo y también en volumen, con materiales de desecho, reciclables, tratando de darle un nuevo uso, una nueva significación a todo lo que son materiales que muchas veces terminan en la basura. Así que ellos han decidido trabajarlo en base a animales fantásticos y están coloreando y pegando y armando volúmenes ahí. Hay talento, hay ganas de aprender después de estos dos años muy terribles que ellos tuvieron que vivir en sus casas por la pandemia. Están volviendo nuevamente a reflotar sus emociones, a expresarse y a trabajar técnicamente, volver al oficio de las artes visuales. Las artes visuales es una disciplina que es de mucha paciencia, es un trabajo a veces solitario y ellos están tratando de llevarlo a cabo muy bien. Solo hasta el 31 de octubre está la oportunidad de presenciar la maravillosa creación de estos infantes, pero grandes en las artes.